Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro tercer día. El día de hoy tenemos como tema los protocolos de entrevista única para niños y adolescentes, criterios para valorar la declaración del menor en cámara GESEL, incidencia en niñas con discapacidad. Así que nada, le doy la palabra a nuestra docente para seguir con nuestra asesoría en cámara GESEL en la Corte de Ancash. Muy amable, muchas gracias. Disculpen los segundos, he tenido que reiniciar mi computadora, algo estaba fallando, pero ya estamos aquí, ya estamos para dar inicio al taller del día de hoy. Nuestro tercer día de charla. Vamos a presentar el día de hoy. Estoy compartiendo, ¿sí? ¿Me ven? ¿Ven las diapositivas? ¿Me podrían comentar, por favor, si están viendo la diapositiva, si está en pantalla? Doctora, buenas tardes. Sí, yo lo veo. Sí, se ve perfectamente. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema del protocolo de entrevista única para niños y adolescentes. Habíamos comentado parte sobre el ambiente de la entrevista, ¿no? Doctinado a la presunta víctima de violencia, el psicólogo y el intérprete, cuenta con un equipo de audio y de video. Ellos son, el equipo es el que nos va a ayudar a que pueda, se pueda grabar la información, la entrevista con la víctima. En el ambiente, en la sala, la sala de observación está destinado para el fiscal, el juez cuando corresponda, los padres o responsables del niño, niña o adolescente, el abogado del imputado y en algunos casos también se encuentra presente la policía según sea el caso. Habíamos comentado ya anteriormente que en la sala de observación en algunos casos no se encuentran los padres, sino que están los profesionales a cargo del menor si es que el niño se encuentra en un albergue. Y en la sala de observación es donde se encuentra el equipo. En la sala de entrevista se encuentra el audio y la cámara de video, pero el equipo se encuentra en la sala de observación que está a cargo del digitador. El entrevistador, en este caso el psicólogo a cargo de llevar la cámara, es el que debe de poseer información previa sobre el caso, establecer un adecuado rapor con la víctima, lo cual facilitará el desarrollo de la entrevista. Es muy importante poder realizar el rapor con la víctima, porque de ello va a, de cómo se lleve a cargo el rapor, cómo se desenvuelve, es que vamos a poder nosotros conversar con la víctima, facilitarle la confianza para que pueda comunicarse, para que pueda comentar sobre los hechos que han sucedido. Se debe adecuado los protocolos de los protocolos de los protocolos de los protocolos de entrevista a las características de la de la víctima. Vamos a ver más adelante, sobre los protocolos de los protocolos de las entrevistas que que se usan, no las los los que están a nuestro alcance, los que podemos nosotros este emplear en estos casos, va a ser a criterio del entrevistador, del profesional y también va también se va a adecuar a las condiciones de la víctima a las características de la víctima ya sea en edad y del caso que refiera no debemos esperar que todos respondan de la misma manera, no todas las víctimas van a venir en las mismas condiciones hay algunas personas hay algunas víctimas que incluso no se consideran víctimas y no saben por qué se está realizando tal o cual denuncia y en algunos casos ellos dicen no no puedo, no quiero participar no esto sucede en casos de adultas incluso de personas, de víctimas adultas, en casos por ejemplo de algunos operativos que se han realizado donde en los operativos se realizan y hay cuando ven las víctimas también las acogen las llevan para que puedan estar en todo el proceso de la denuncia de la investigación y en otro lado van las personas que han sido captadas las personas que están siendo detenidas en ese momento mientras la investigación y con esas características que se presentan cada víctima no todas van a responder de la misma forma no todas van a responder de la misma manera ¿no? entonces y también dependiendo del grado de cómo se sientan afectadas cómo se encuentran afectadas por el hecho y el motivo de la denuncia el entrevistador no puede ofrecer recompensas ni asumir algunas actitudes complacientes tampoco no puede generar falsas expectativas sobre la investigación no puede hacer algún ofrecimiento regalos ofrecer algún alimento un obsequio un objeto no puede ofrecerle a la víctima ¿no? entonces tiene que ver la forma y la estrategia de poder llevar a cabo su trabajo sin usar esas este sin ofrecer algún tiempo de recompensa si el si la víctima este no ha almorzado este no ha comido ¿no? y el entrevistador tiene conocimiento de eso pues dará de conocimiento a la persona responsable la que tenga la responsabilidad de asumir este sobre los alimentos de la víctima ¿no? hará de llegar y verá si es un inconveniente para llevar a cabo la cámara o se pueda continuar con la realización de la cámara los tipos de pregunta que se realizan deben estar dirigidas a motivar la narración libre y evitar las interrupciones las preguntas que se van a a emplear son preguntas abiertas donde la víctima pueda desarrollar la respuesta y durante ese desarrollo de la respuesta de la víctima este se tiene que evitar las interrupciones si hay algo que quiera el 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 entrevistador podrá hacer algún apunte alguna anotación pero también tendrá que evitar de estar constantemente escribiendo con minuciosidad todo el lo que está comentando el entrevistado ¿no? entonces podrá hacer algunas anotaciones algo resaltante algo que considere algo que esté para el entrevistado pendiente y más adelante quieran nuevamente retomar el tema ¿no? entonces podrá tener ahí unas unas hojitas ¿no? es que en el momento de la entrevista y en el caso de niños a veces se ingresa con material también ¿no? se ingresa con material como algunas hojitas un lápiz donde si es necesario el entrevistador va a hacer uso de ese material que está ingresando a la sala de entrevista ¿no? para poder facilitar la el rapport con el niño ¿no? entonces este y ya en el momento del caso va a ver si es que va a hacer uso del material para facilitar para poder dar inicio a la entrevista ¿no? evitar preguntas como ¿qué sentiste en el momento ¿no? de que te estaban tocando o preguntas como ¿te gustó lo que te estaban haciendo? ¿por qué hacías esas cosas? ¿buscabas estar con él? entonces como de alguna forma haciendo sentir culpable a la víctima o cuestionando o juzgando a la víctima ese tipo de preguntas no se pueden realizar entonces si la víctima por ejemplo dice no este yo iba a la casa y en la casa de la persona era de donde donde se cometía el abuso yo no puedo cuestionar decirle pero si tú sabías a lo que ibas este tú sabías que el señor este iba a realizar tal acción entonces ¿por qué tú acudes a la casa del señor? ¿no? entonces no puedo yo hacer ese tipo de preguntas incluso más adelante en el transcurso de la entrevista si ese es el caso siguiendo con el ejemplo se puede descubrir de que la víctima sí acudía a la casa del agresor al lugar donde se cometían los hechos del abuso y era porque estaba amenazada ¿no? como se ha presentado en muchos casos que ha sido motivo de la de la denuncia ¿no? este el 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 abusador era la amenazaba con que iba a hacer daño a su hermano menor o que iba a matar a su familia y si no venías a mi casa a tal hora este tal día yo iba a ir a buscar a tu a tu hermanita para poder hacerle cosas malas y le iba a lastimar entonces la víctima era que acudía al lugar y muchas de esas de esos relatos que se puedan presentar a veces son cuestionados como comenté días anteriores tanto la los operadores de justicia o no este se pueden cuestionar y decir ¿pero por qué acudías? ¿por qué ibas? este y si ibas ¿por qué ibas con esa prenda tan diminuta? ¿por qué ibas con el jote tan pronunciado? entonces este y eran las condiciones que el agresor le pedía ir ¿no? yo quiero que vayas a mi casa a tal o a tal dirección o por qué tú misma ibas al 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 hospedaje al hotel al hostal a tal hora tú misma ibas podías no haber ido para que no ocurran los hechos de violencia ¿no? y por qué si ibas ibas con prendas tan diminutas porque el mismo agresor le solicitaba y le imponía cómo era que tenía que ella presentarse ¿no? para los encuentros el entrevistador debe prestar una escucha activa durante la entrevista evitando realizar apuntes constantes ¿no? la escucha activa es este una escucha con con atención dejar que la víctima pueda desenvolverse en su narrativa pueda comentar este lo que es considerado en la víctima de que pueda comentarlo decirlo y es importante la escucha activa porque mucha de esa información que está brindando que está facilitando es que va a ayudar a darnos cuenta de tal vez de alguna otro indicador otra situación o tal vez otro personaje que esté interviniendo en el en el proceso en la en la denuncia en el delito ¿no? que también esté interviniendo entonces es es bueno de poder prestar una escucha activa ¿no? si en algún momento el entrevistado la víctima se va por muchas ramas ¿no? entonces ahí es la la capacidad del entrevistador nuevamente retomar al al a la a la comunicación donde este él pretende dirigir hacia los hechos o los eventos que es de interés para poder continuar ¿no? entonces pero ser muy sutil ser muy cuidadoso para poder nuevamente retomar y no sienta que se le esté interrumpiendo o que esos comentarios que está realizando la víctima no nos interesa y solamente nos estamos centrando en cosas muy puntuales ¿no? donde el entrevistado se pueda sentir incómodo y eso permita de que ya él no quiera comentar y empiece en su momento de silencio ¿no? en caso de una información que sea irrelevante que conlleve a la dilatación de la entrevista y que no aporte al hecho de la denuncia el psicólogo tendrá que direccionar con preguntas como por ejemplo me contaba me estabas contando sobre ¿no? sobre el este que te llevaron a tal lugar ¿no? entonces hace un momento me dijiste que tu tío estaba haciendo ¿qué? entonces ¿no? para poder retomar la la este el el tema de la entrevista ¿no? o haciendo uso del parafraseo que permita tomar el tema al investigado y repetir el el relato que ya el la misma víctima había comentado ¿no? para eso también el entrevistador tiene que manejar mucho sobre el la retención de la información ¿no? la memoria también se presentan las preguntas de los operadores de justicia desde el ambiente de observación ¿no? culminada la revelación del hecho y la frase de clarificación el psicólogo recibe a través del fiscal o el juez según sea el caso las preguntas formuladas de los intervinientes ¿no? las cuales deben vincularse a los hechos relatados por la víctima asimismo el psicólogo ¿no? adecuará las preguntas a nivel cognitivo y sociocultural del entrevistado para su comprensión durante la entrevista al inicio este no vamos a percatar de todas esas o en el en el transcurso de la entrevista no vamos a percatar de si la persona viene de de algún lugar de y hay ciertos términos que ellos emplean el nivel cognitivo ¿no? el nivel socioeconómico sociocultural de la persona y vamos a adecuar nuestra comunicación nuestro vocabulario para que pueda ser entendible por la víctima y poder continuar con el desarrollo de la entrevista en el cierre de la entrevista el fiscal dispone la culminación de la entrevista única el psicólogo ¿no? es como habíamos comunicado ¿no? el fiscal es el que da la orden es el que apertura la entrevista y también es el que va a disponer sobre el momento que se está culminando el psicólogo va a preguntar al entrevistado si tiene algo más que agregar o alguna pregunta adicional ¿no? al término de la cuando se está finalizando la entrevista también el el psicólogo el entrevistador puede hacer un breve resumen bueno me comentaste o decirle ¿no? a ver vamos a ver si he entendido y si hay algo que no estoy entendiendo bien me corriges por favor ¿no? para que quede claro cuáles son los hechos ¿cuál fue la situación que sucedió ¿no? y ahí el el psicólogo el entrevistador va a realizar de una forma muy breve ¿no? lo que han venido desarrollando durante la entrevista de cosas muy importantes muy precisas y se le da opción de que la víctima pueda ampliar alguna otra algún comentario algún dato específico algún dato que lo dejó todavía pendiente o no recordó en precisar entonces esa acción facilita para que se pueda comentar algún dato adicional importante Y si el entrevistado ya no desea realizar algún comentario más un comentario adicional o realizarle alguna pregunta al entrevistador como suelen a veces preguntar y tengo que volver a regresar nuevamente voy a venir a este sitio ¿no? entonces el entrevistador le va a responder hacia la pregunta y luego ya procederá al cierre de la entrevista con frases cordiales gracias gracias por tu participación o qué vas a hacer ahora que salgas de la cámara o que termines de conversar conmigo ¿no? entonces algunas frases cordiales donde ya puedan brindar el cierre de la entrevista el fiscal revisará la transcripción de la entrevista para luego proceder a la firma del acta por todos los intervinientes ¿no? entonces el digitador como habíamos mencionado es el encargado de digitar minuciosamente cada detalle cada frase con los términos que la persona ha empleado el digitador no puede cambiar o poner su apreciación poner su interpretación el digitador va a transcribir tal cual la víctima ha relatado un hecho no puede omitir ni aumentar alguna palabra adicional o quitar alguna frase o palabra él tiene que transcribir tal cual el entrevistado ha mencionado sobre los hechos si ocurriera de que el digitador no entiende o no se escucha muy bien o la persona no no este no comentó o no se le escuchó como un una un susurro también puede él comentarle no al al juez o al fiscal no que se pueda repetir y el fiscal le podrá decir por el audio al al psicólogo al entrevistador de que pueda repetir hay casos donde el psicólogo le dice como me dijiste no te escuché muy bien o se le podría decir podrías un poquito repetir este no te estoy entendiendo no te estoy escuchando bien con intenciones de que la víctima pueda elevar un poquito más la voz o pueda este a veces hay víctimas que hablan y se muerden las uñitas o están con la mano en la boca entonces impide de que este se le puede escuchar bien lo que dice o a veces ellos están mordiendo incluso parte de su de su ropa de su traje y y hablan a medias donde no es muy entendible lo que dice no es también trabajo del psicólogo del entrevistador poder hacerle solicitarle que vuelva a repetir o decirle de que no le escuchó bien no le entendió para que pueda hacer claro lo que está mencionando lo que está diciendo una vez de que se revise el el acta y todos los intervinientes registren su firma entonces ahí sí se da por concluido la la cámara el cierre de la entrevista en cámara gesal luego ahí es donde se procede a la cadena de custodia van a revisar el audio que esté grabado ese audio en frente de los del fiscal o del juez va a ser lacrado quiere decir que va a ser sellado en frente del juez va a estar con un código y va a ser va a ser emitido a la cadena de custodia la entrevista única es una diligencia que forma parte de las investigaciones que conduce el fiscal quien al recibir el acta de entrevista única y el soporte audiovisual que la contiene lo remite a la oficina de evidencias de ampliaciones según el artículo 13 del reglamento del registro audiovisual de actuaciones fiscales en algunas situaciones ha ocurrido de que puede ser de que ha sido un caso de un caso de trata de personas donde no se ha evidenciado el delito de trata y ha sido un caso de abuso sexual entonces se puede solicitar que este tener el acceso al material audiovisual para que los nuevos operadores de justicia a quien van a asumir el caso de abuso sexual puedan tener la información si es que fuese necesario si es que no tienen el acta hay algunos este donde hay algunas ocasiones donde no se le facilita el acta no tienen el escrito donde menciona todo lo ocurrido todo lo dicho en cámara gesel entonces ya se puede solicitar el audiovisual o hay otros motivos por el cual piden el deslacrado de material audiovisual pero es más un tema ya legal entre los operadores de justicia vamos a ver ahora poco sobre los protocolos de entrevista en el protocolo de entrevista forense permiten un abordaje adecuado de la declaración de la víctima entrevista narrativa evitar realizar interrogatorios que contaminen o sesgan la información identifican si la declaración contiene criterios de realidad para conocer que se trate de hechos vividos si así se ha sugerido el uso del protocolo como en caso para niños y adolescentes víctimas de violencia sexual el protocolo de Michigan el NIT y el protocolo de SATAC y en casos de adultas de víctimas adultas se realiza la entrevista cognitiva vamos a ir viendo las qué es lo que contiene cada protocolo y cómo es que nos puede brindar o facilitar cómo podemos desarrollar la entrevista según el protocolo el protocolo de entrevista de Michigan el autor es Debra Pollet de la Universidad Central de Michigan desarrolló un protocolo de entrevista forense que mejorará las técnicas de entrevista para todos los profesionales relacionados con la investigación de abuso psíquico y sexual del menor en Michigan De ahí es que el nombre de protocolo de entrevista de Michigan Este protocolo de entrevista de Michigan tiene un propósito y este propósito es de dirigir la entrevista de calidad para menores que reducirá el trauma a lo mismo evitando de que sea una situación más traumática para la víctima también que la información obtenga mayor credibilidad en los procesos judiciales y proteja los derechos del acusado como nosotros hemos comentado para nosotros la importancia es de conocer sobre los hechos sobre las situaciones que pasaron en los motivos de denuncia pero también no podemos dejar de lado los derechos de la víctima necesitamos de cuidar mucho en la en la entrevista de que la víctima no genere mayor trauma y de que se sienta cómodo sin realizar alguna presión el otro propósito es que la entrevista desarrolle la sensibilidad que sea imparcial y que nos lleve a la verdad de manera que aporte una justa y correcta toma de decisiones en los sistemas de justicia y de bienestar del niño los profesionales que intervienen en la entrevista no pueden juzgar no pueden estar del lado de una u otra parte porque ellos no se pueden parcializar con una de las partes tiene que ser totalmente imparcial con la intención de buscar la verdad de los hechos ocurridos entonces también es que el abogado de defensa del agresor si ve alguna imparcialidad este perdón si ve que el entrevistador se está parcializando con una de las partes también puede observar ¿no? El protocolo de entrevista de Michigan plantea una entrevista por etapas y también tiene varias ventajas todos los entrevistadores ofrecen prestaciones e instrucciones recomendadas a los menores se anima a todos los entrevistadores a usar métodos de interrogación menos directivos y el tratamiento por etapas facilita el entrenamiento dividiendo el proceso de entrevista en pasos discretos que puedan manejarse por separado aquí vamos a ver el protocolo de entrevista de Michigan este incluye nueve etapas tenemos una preparar el entorno de la entrevista ¿a qué se refiere? es que nosotros vamos a preparar el material necesario para la entrevista con el niño y también es importante de quitar todos aquellos objetos que puedan servir de distractores para la atención de este es en realidad es arduo el trabajo para poder captar la atención de la víctima para poder preguntarle sobre los hechos y a veces los niños vienen siempre ven alrededor y ven algún objeto donde ese objeto termina siendo objeto de distracción para la atención de continuar con la entrevista entonces es muy cuidadoso incluso tener el material con que ingresa el profesional la cámara GESEL es algo muy simple son hojas hojas en blanco a veces son hojas donde están la figura este de una figura desnuda de un hombre y de una mujer para que puedan facilitar también el transcurso de la entrevista pero eso lo vamos a ver eso es en la en otro en otro momento en otro en otro protocolo pero si es necesario tener en cuenta de quitar todos los distractores en la presentación el entrevistador comienza dando una breve explicación va a brindar una explicación sobre su trabajo sobre el el propósito de la grabación e incluso puede brindarle a la víctima de que pueda este hace reconocimiento del espacio ¿no? este nos vamos a sentar esta es una mesita las sillas donde nos vamos a a sentar este ahí está el audio donde se ve se va a grabar todo lo que estamos lo vamos a conversar y ahí hay una cámara donde esa cámara va a filmar este todo el momento de nuestro diálogo de nuestra conversación y inicia su este presentación diciendo ¿no? por ejemplo hola me llamo Marisol soy la psicóloga y parte de mi trabajo es conversar con niños como tú sobre las cosas que le han pasado sobre hechos que han sucedido entonces ya le estamos nos estamos dando una presentación y ahí también ver el cuidado de cómo yo estoy teniendo la información el nombre de la víctima también ¿no? ver si este está ingresando con iniciales o con una clave tal vez lo que sí se pueda preguntar es un nombre para poder comunicarnos con ellos pero evitar mayor detalle como los apellidos ¿no? como ya le hemos comentado ¿no? tenemos también aquí en el punto número 3 la competencia legal en la competencia ahí vemos que en la entrevista se asegura de que el menor pueda comprender la diferencia entre la verdad y la mentira pidiendo que el niño identifique determinadas frases ¿no? como la verdad o la mentira de alguna situación y nosotros le vamos a facilitar ¿no? por ejemplo le puedo decir estamos sentados en una mesa ¿de qué color? ¿no? el y este o nosotros también preguntarle estamos sentados en esta mesa de color rojo cuando la mesa es de color verde y entonces facilitarle al niño de que él nos pueda decir no no es cierto la mesa no no es este no es roja la mesa es verde ¿no? entonces este y ahí decirle ah entonces eso es verdad o es mentira y entonces el facilitarle ¿no? el la el comentario ¿no? si es verdad o es mentira que pueda tener claro sobre lo que es verdad y lo que es mentira y eso nos va a ayudar para poder iniciar nuestra entrevista y la comunicación con la víctima otra de las de los puntos del protocolo número cuatro es establecer las reglas de base en la entrevista se va a establecer las reglas de base con instrucciones cortas y sencillas tal es como algunas veces los niños saben las respuestas de todas ¿no? de todas mis preguntas o sea ayudándole y ya poniendo este facilitando ¿no? si no si no sabes la respuesta de alguna de mis preguntas no hay ningún problema no te preocupes ¿no? y este no inventes no es necesario decir algo que no es cierto o no es real y este podemos continuar con otra pregunta ¿no? brindándole esa facilidad al al niño ¿no? decirle de que no importa y que no que no adivine ¿no? cuál podría ser la respuesta ¿no? y que no va a pasar nada si es que él no sabe la respuesta a alguna pregunta que se le está realizando ¿no? en el siguiente punto tenemos de que este es el completar el rapor con una entrevista de práctica ¿no? entonces es el con ello conseguimos que el niño o adolescente si se encuentra incómodo en la entrevista pueda pueda tener más soltura ¿no? y a la vez también de que nosotros podamos obtener mayor información también ¿no? de la con con el rapor ¿no? o sea ya al inicio nosotros hemos empezado a trabajar el rapor y lo que estamos haciendo es continuar con el rapor para poder que el niño se pueda sentir cómodo no se sienta presionado no se sienta este invadido ¿no? tal vez con nuestras preguntas o nuestros comentarios y para poder obtener información de este con teniendo en cuenta sobre sus habilidades verbales y la madurez cognitiva que que es con la que cuenta el menor ¿no? ¿cómo cómo podemos lograr esto? vamos a identificar un hecho específico que sea experimentado recientemente algo que haya sucedido por ejemplo como que este si vemos en la información que su cumpleaños fue recientemente entonces poder decirle ¿no? este ¿y cómo pasaste su cumpleaños? ¿qué sucedió? donde él se pueda sentir un poco más este en confianza y pueda comentar o relatar ¿no? también también podemos ahí preguntarle sobre algún tema significativo en la familia ¿no? este ¿cómo pasaste la última navidad? y si supongamos hace poco ha sido el día de la madre por ejemplo este pero tenemos conocimiento de que vive con la mamá entonces este ¿cómo pasaron el día de las madres? ¿no? donde él pueda comentar ah sí este fuimos donde a visitar a la abuelita o un hecho donde él se sienta un poco más más tranquilo más cómodo luego vamos en el punto seis vamos a introducir el tema los entrevistadores deben empezar con el indicador menos sugestivo ¿no? que pueda conducir al tema evitando mencionar personas sucesos lugares hechos este y que esas palabras sean pronunciadas por la víctima no en nuestra pregunta para eso se puede necesitamos evitar las preguntas directas ¿no? por ejemplo este ¿cómo se llama el tío que tocó tus partes? ¿no? entonces esas preguntas por ejemplo no no es no es posible ¿no? porque estamos ya mencionando que fue el tío entonces nosotros no no podemos este mencionar eso eso lo tiene que decir la víctima y nosotros tenemos que ser muy sutil para que la víctima llegue a ese momento de poder él mismo precisar ¿no? ¿y cómo podemos nosotros introducirlo al tema? ¿cómo podemos nosotros llevar al niño para que él pueda tocar el tema? y a veces en el inicio nosotros le preguntamos ¿no? ¿cuál es el ¿sabes el motivo por el cual estás hoy aquí? ¿sabes por qué has venido aquí hoy día? entonces este y hay niños que sí sí sé que he venido porque me dicen que tengo que comentarle a la psicóloga lo que pasó ¿no? y ahí nosotros podemos preguntarle ¿no? ¿y qué pasó? pero nosotros no le estamos diciendo cuál es el hecho o podemos saber que es un caso de abuso nosotros no podemos precisar quién abusó quién te tocó ¿no? entonces y es más podemos nosotros tener la información de quién es el presunto agresor entonces esos detalles tenemos que manejarlo muy sutilmente y direccionar y llevar la entrevista para que el niño pueda mencionar la información también también puede ocurrir que el niño no quiera comunicarse o no recuerde sobre los hechos que pasaron los hechos que fueron el motivo para el motivo de la denuncia y nosotros podemos también preguntarle este si hay algo hay algo que le incomoda hay algo este que te preocupa no entonces facilitando que nos pueda decir varias varias este varios mensajes y donde y si aún así no es tan fácil tal vez de esas mismas palabras que la víctima está comentando poder llevarlo y ayudarlo y llevarlo al tema no para inducir el tema la narrativa libre no la narrativa libre son respuestas a preguntas abiertas son mucho más precisas que ayuda a las respuestas que a las preguntas cerradas no entonces el niño puede comentar los hechos se puede desplayar y ahí ante esas preguntas narrativa libre es que pueda comentar nosotros tenemos que estar muy atentos a esa narrativa libre porque ahí es cuando incluso comentan hechos y brindan información que recién está siendo nueva para nosotros y que va a ser relacionado al hecho de la denuncia y también podemos preguntar y direccionar las preguntas hacia esa nueva información que está brindando el niño hacia un nuevo personaje que intervino en el hecho del del abuso no entonces cuando el niño puede decir no si estoy acá por lo que sucedió ya que sucedió eso pues en la casa no a veces dicen los niños y que fue eso que sucedió en la casa eso la pelea que hubo con mi tío a ver coméntame sobre las peleas si es que mi mamá lo golpeó ya y por qué es que lo golpeó lo que pasa que mi mamá se enteró que mi tío estaba tocando mis partes y ahí ya estamos también entrando a la narrativa libre y ahí el niño se puede desplayar si fue tal fecha tal día tal lugar mi tío me decía que me quedara calladito y que él a cambio me daba dulces y me estaba brindando su propina y que cada vez si yo jugaba a un secreto con él entonces la propina iba a aumentar y que más adelante iba a comprarme el juguete que yo prefiero entonces yo por eso me quedé callado no le dije a mi mamá entonces ahí va 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 a desplayando más información sobre en la en su narración no entonces también nosotros los profesionales en el momento el profesional el entrevistador necesita ser muy tolerable tolerante ante las pausas durante la entrevista el niño puede quedarse callado de un momento a otro puede estar callado y necesitamos ser muy observadores y muy tolerantes también porque puede estar manifestando algún síntoma cuando el niño o la niña el adolescente puede comentar sobre el agresor puede empezar tal vez a autolesionarse se queda callado y se muerde las uñas se peñizcan se jalan su ropita el cabello entonces vamos a hacer una pauta no podemos seguir presionando tal vez y decir pero continúa sígueme comentando o descríbeme cómo es la persona que te realizó tal acción entonces necesitamos tener ahí un silencio una pausa y más bien brindarle ahí un apoyo no a ver vamos a calmarnos y como les comenté en algún momento es tal vez retroceder a la entrevista salir de un momento de ese tema y hacerle una pregunta como cómo me dijiste que es el dibujo de tu preferencia cuál es el dibujo que más te agrada cuál es la película que más te gusta o cuál es el juego preferido que realizas con tus amigos entonces estoy nuevamente saliendo y para que cuando la víctima el niño se calme se tranquilice nuevamente vamos a retomar y con la intención de que pueda nuevamente desarrollarse una narrativa libre ahora vamos a ver el interrogatorio y la clarificación no más que interrogatorio bueno eso es un decir pero en realidad nosotros estamos realizando una entrevista donde se tiene que escuchar al niño y recordar la información que nos está facilitando que nos está proporcionando incluso esa información que nos está dando tal vez una información suelta nosotros necesitamos clarificarla decirle me comentaste esto o tal punto quien fue la persona que me dijiste que sacó tu ropa entonces donde él va a tener la oportunidad nuevamente de clarificar el hecho y que no quede en alguna ambigüedad de que si fue el tío Juan el tío Jaime si es que es el caso del agresor es el tío y si son varios tíos que tienen entonces él puede mencionar mi tío y de repente tiene varios tíos ahí comentarle cuántos tíos tienes y más adelante ir preguntando y precisando si es el tío por parte de mamá por parte de papá e incluso puede ser una persona ajena a la familia pero que él le está le dice tío por cariño tío por afecto no es una persona cercana a la familia que le dicen tío pero en realidad no hay un vínculo de de algún parentesco no ahí es cuando nosotros vamos a tener la oportunidad de poder clarificar la situación ahí con el niño no en el cierre en el cierre nosotros vamos a poder este conversar con el niño o sea ya finalizando ya la entrevista no después de que el juez o el fiscal ya nos dijo de que la entrevista ya se ha culminado entonces ahí nosotros podemos preguntarle al niño si tiene alguna duda o si hay algo más que quiera agregar a lo que ya nos ha estado comentando nos estado conversando no entonces esas son las 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 cosas que nosotros podemos ver en cada en cada etapa de la entrevista cómo podemos trabajar cómo podemos nosotros desarrollar cada etapa de nuestra entrevista para poder lograr la mayor información precisa para nuestra cámara no entonces el orden de estas etapas pueden variar en algo de la entrevista de entrevista entrevista no dependiendo del entrevistador cómo maneje no cómo cómo tenga el dominio de sus entrevistas o cómo se le facilite para poder obtener la información también va a variar según la edad de los niños y de los comentarios inicial del niño no algunos niños inician el diálogo en la conversación y en esos casos el entrevistador no debe interrumpir al menor hasta que esté claro de que el niño ha terminado una narrativa libre los entrevistadores pueden recordar al niño las reglas de base en cualquier momento de la entrevista entonces se han presentado situaciones donde en el desarrollo del inicio de la entrevista en cámara GESEL el niño facilita es muy comunicativo tiene buena entonces sus relaciones interpersonales incluso ahí tiene y lo puede realizar cuando el psicólogo ha realizado un buen rapor y ahí también depende de cómo va el desarrollo del desarrollo del entrevistado del niño ¿no? este y los niños son los que dicen preguntando ¿no? ¿Cómo es esto? siempre trabajas acá siempre estás aquí y algunos niños hasta preguntan al psicólogo y tú duermes aquí esta es tu casa ¿no? entonces facilitan la comunicación ¿no? entonces este facilitan el diálogo la conversación y ahí es este sí porque mi mamá me ha dicho que tengo que venir y tengo que contar todo lo que ocurrió es diferente cuando hay un comentario o la entrevista el relato de un niño que diga mi mamá dice que diga de que mi tío es el que hizo o tal cosa pero es diferente cuando el niño puede comentar de que mi mamá me dijo que comente todo lo sucedido ¿no? es un comentario general donde las niñas tal vez no están precisando qué es lo que tiene que decir el niño entonces de esas cosas también hay que tener mucho cuidado porque a veces decimos no es que la mamá ya dijo que diga algo entonces la familia cuando está informada la familia cuando tiene esa posibilidad de tener una comunicación una asesoría por parte de los profesionales y ahí ha tenido la oportunidad que un profesional le haya dicho señora no esté preguntando al niño no escucha algunos comentarios o algunas frases que suelen decir los adultos y no los niños donde ahí podría pues este el relato un poco este poner en duda nosotros conocemos de que qué términos pueden emplear los niños y qué términos son netamente usados por los adultos no entonces este y cuando hay esos términos entonces a veces genera cierta duda si es algo que el niño en realidad quiere comentar sobre los hechos que ocurrieron o es que alguien le esté induciendo a que diga algo muy bien vamos a ver ahora acá comentamos el otro protocolo y tenemos el protocolo de niche no este protocolo de niche es un protocolo estructurado y flexible de entrevista no entonces por qué flexible porque se va a adecuar también no el objetivo de este protocolo es mejorar la obtención de la información relevante de un punto de vista forense sí y acá también tenemos los puntos las etapas las etapas en donde vemos la introducción y es casi los protocolos son casi similares en las etapas de cómo se desarrollan las etapas pero hay algunas pequeñas precisiones no acá es en la introducción es la presentación del entrevistado acá en la introducción es donde va a facilitar y establecer las reglas en el desarrollo de la entrevista también en la introducción va a facilitar entre conocer la verdad y la mentira como el ejemplo que les mencioné puede decir de qué color es si yo te digo que mi polo es celeste es verdad o es mentira y ahí entrar a poder aclararle al niño dependiendo la edad de qué es lo que él entiende por verdad y por mentira en el segundo punto el establecimiento de una buena relación ahí vamos a ver de tratar de que la buena relación interpersonal con el niño de que háblame de las cosas que te gustan qué es lo que más te agrada cuál es tu comida favorita qué es lo que sueles jugar durante los fines de semana o en tu tiempo libre cosas de que él pueda expresar cosas que le gusten donde él se pueda soltar en algunos casos el establecimiento de esa buena relación no solamente va a ser el segundo paso sino va a ser durante la entrevista si hay algún silencio o hay un espacio en la en la entrevista no nuevamente le puede preguntar me me dijiste de que te gustaba los los videojuegos este no y y un poquito para que nuevamente entre en confianza y pueda invitarle a retomar la comunicación entretenimiento en un episodio de memoria no el contar los acontecimientos especiales no decirle este quisiera saber un poquito más de ti no qué es lo que sueles hacer entonces ahí estamos también un poco practicando los episodios de memoria del niño sobre lo que recuerda las cosas que han pasado y ahí entramos también recuerda lo que ha pasado lo que sucedió del motivo por el cual estás viniendo no cuando nosotros comentamos sobre el tema del abuso para poder nosotros iniciar el tema preciso del abuso no le podemos decir ahora te conozco un poquito más y hemos hablado este pero me gustaría que me comentes por qué estás aquí cuál es el motivo por el cual has venido porque te han traído los padres o la señorita del albergue porque te ha traído acá para conversar conmigo y ahí va a decir qué fue lo que sucedió o incluso con quién has venido es una señorita del albergue ¿sabes por qué estás en un albergue? sin precisar cuál es el albergue o la dirección del albergue también nos puede facilitar para poder entrar directamente al tema y investigando el abuso no ahí podemos hacer preguntas abiertas cuéntame sobre eso qué pasó antes este hace un momento al inicio me comentaste que tu padre te te agredía a ver coméntame qué cómo es eso coméntame sobre eso ¿no? entonces estoy este intentando de investigar el abuso o tu padrastro ¿no? este me comentaste de que te estaba sacando la ropa o este entraba cuando tú te estabas bañando él forcejeaba la puerta coméntame sobre eso ¿no? entonces invitarlo ¿no? en el descanso podemos decir ahora hay una como un breve resumen ¿no? ahora quiero estar seguro si entendí bien este y me has comentado que ocurrió tal o tal hecho y si es que hay algo que no entendí bien o no comprendí este me interrumpes y me me dices ¿no? entonces durante el breve resumen que se está realizando la víctima puede decir no, no, no yo no te dije que era mi tío Juan yo te dije que era mi tío Miguel porque mi tío Juan es el que vive conmigo y él no él nunca me ha hecho eso ¿no? entonces puede aclarar también y este también ahí también se le da un breve como un breve descanso a la víctima porque es más está escuchando el relato o sea la breve descripción al entrevistador ¿no? conseguir información que el niño no ha mencionado aún entonces ahí nosotros tenemos que precisar ahí la información ¿no? siempre con mucha sutileza ¿no? este por ejemplo ¿no? me me comentaste que en esa oportunidad que te encerraron en el cuarto precisame ¿qué fue lo que pasó? ¿no? ah fue este que me encerraron ¿quién? ¿no? este ahí tenemos información ah fue este el padrastro era la primera vez ha sucedido anteriormente pero nosotros no podemos decir el padrastro te encerró cuando el padrastro te encerró porque ahí sí este perjudicaría también la el el proceso y el desarrollo de la cámara ¿no? en el cierre también ¿no? se le se le solicita al al niño si desea alguna pregunta si tiene alguna duda si hay algo que está claro o no este y en el tema neutro es cuando voy a a a comentarle ¿no? y ¿qué tal? y ¿qué vas a hacer ahora saliendo de acá? este dependiendo de la hora que es te vas a ir a tomar tu lonche vas a vas a almorzar este o vas a jugar con tus amiguitos ¿no? un tema donde ya pueda despejar al niño sobre lo sobre ya la entrevista que se ha realizado aquí tenemos el ahora vamos a ver el protocolo de entrevista de SATA SATA es un protocolo semiestructurado porque debe modificar según las circunstancias de la declaración o revelación inicial y el nivel de desarrollo cognitivo del menor entonces aquí vemos que las preguntas son semiestructuradas y acá también ¿no? vamos a ver la simpatía ¿no? el el rapor como nosotros nuevamente este tratamos de que el el niño entre en confianza que pueda comunicarse con nosotros desarrollar sobre los hechos ocurridos ¿no? acá vamos a ver las identificaciones anatómicas en el protocolo de SATA hay un material donde nos puede ayudar y facilitar al el el desarrollo de la entrevista con la víctima ¿no? hay unas figuras en unas hojas donde hay la figura femenina y masculina ¿no? tanto de frente y y la parte de atrás del del cuerpo humano ¿no? donde es más fácil para los niños pequeños poder decir cómo se llama tal o cuál parte del cuerpo y eso nos va a facilitar porque eso lo realizamos al inicio ¿no? al inicio de que se va a empezar con con la entrevista ¿por qué? porque nos va a ayudar de que a usar el lenguaje de la de la víctima a usar el lenguaje de la persona ¿no? entonces puede decirle que ellos al al gusto de la mujer le puede decir chichi ¿no? y ese término lo vamos a emplear en el desarrollo de la entrevista en el momento de la entrevista para poder brindarle más confianza y poder determinar a qué es lo que le está diciendo ¿no? entonces en las partes a veces los niños algunos niños si dicen que es vagina pene ¿no? pero hay otros dicen no de acuerdo al lugar de donde proceden al lugar donde ellos son orígenes ¿no? vienen de provincia o de algún pueblo donde identifican a las partes anatómicas del cuerpo con alguna algún nombre muy particular ¿no? entonces algunos pequeñitos más niños le dicen ¿no? cosita pipí entonces nosotros vamos a anotar en el en la figura este la parte que nosotros le señalamos de la figura y cómo lo están llamando ellos ¿no? y eso sí nosotros lo anotamos y son nosotros de frente no es que le preguntemos las partes íntimas ¿no? empezamos por la parte simple ¿no? este ¿cómo se llama esto? y le señalamos la parte del cabello ah pelo cabello ¿no? entonces y esto ¿cómo se llama? ojo incluso a veces los niños también se tocan ellos mismos ¿no? y nos mencionan ojo nariz boca cuello y a los niños más grandecitos dicen ¿no? este es los senos el pecho entonces y también para poder diferenciar también les mostramos la parte de atrás del cuerpo humano donde dicen los hombros la espalda ¿no? el trasero ¿no? conforme lo llaman ¿no? los pies ¿no? y así vamos a ir no solamente le mencionamos las partes íntimas de la figura o del cuerpo humano ¿no? sino de de todas las las partes para que puedan este ellos mencionar igual en la indagación de de tocamientos es de ingresar al al tema y llevarlos al al tema del motivo de la denuncia y también es el escenario en donde fue como fue este yo estaba en mi cuarto echada viene mi tío y y me llevó a su cuarto o me jaló y y abusó en el pasadizo ¿no? o estábamos en en la sala él esperó que mi mamá como siempre se va todos los días se va a hacer compras al mercado ¿no? entonces este y yo siempre la acompaño a la mamá pero esta vez porque yo estaba mal estaba con fiebre mi mamá me dijo ya te vas a quedar en casa y fue el momento donde ocurrieron los hechos del del abuso ¿no? y el cierre y la clausura igual nosotros mencionamos también ¿no? si sucedió si desea comentar algo tema adicional ¿no? y si tiene alguna duda o pregunta agradecemos la participación el apoyo brindado y de haber conversado con nosotros este también se le agradece el niño ¿no? en el en el protocolo de entrevista de Satán se puede dar la como la orientación de decir cuídate ¿no? este de que para como que evitar de que el hecho pueda suceder ¿no? cuídate cualquier cosa que suceda informa a tu familia cercano ¿no? siempre hay una persona que te pueda ayudar entonces se puede realizar eso ¿no? en el protocolo de la entrevista de Satán también hay unos muñecos anatómicos y a veces no todas las cámaras cuentan con esos muñecos y son muñecos este de un material este son muñecos que que los no 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 son fabricados acá han tratado de fabricarlos acá pero bueno no tengo mucho detalle pero son muñecos de que los compran del extranjero y ahí ponen como una familia ¿no? hay hay personajes de una familia donde hay un niño una niña un adolescente un adolescente en todas las etapas de vida ¿no? un adulto una una pareja de adultos y una pareja de adultos mayores ¿no? donde a veces los niños no pueden comentar no pueden decirlo y ellos no con la con los muñecos anatómicos ellos pueden decir ah me hizo así se echó así me puso así donde va a facilitar también el el desarrollo de la entrevista el los profesionales que tienen la posibilidad de contar con estos muñecos anatómicos y desean utilizarlos emplearlos si lo pueden realizar ¿no? bien entonces hacemos algunas preguntas comentarios que me puedan mayormente es utilizado el protocolo de SATAP ¿no? los bueno en realidad los tres protocolos que acabo de mencionar son están autorizados para hacer uso de ellos los profesionales brindan la información después de realizar el protocolo en la cámara de la entrevista este bueno pasan ya a ser el protocolo la pericia psicológica donde todo el desarrollo de cámara GESEL es que le va a ayudar a tener la información Buenas tardes ¿cómo está? le saluda la instalación de la cámara no se le escucha muy bien disculpe ahora con un poquito de interrupción se escucha un ruido en el entorno no sé si lo demás se escuchan bien ahora se me puede escuchar sí muy bien gracias adelante mi pregunta va dirigida en cuanto al mi pregunta va dirigida en cuanto al desarrollo de la pericia he tenido la oportunidad en algunos casos de poder observar incluso la forma en como el perito inicia el protocolo de pericia como inician las preguntas mi pregunta es ¿podemos nosotros de repente suspender la audiencia por un tema de falta de técnica del perito para realizar las preguntas en la diligencia de cámara GESEL y el segundo punto doctora solo para aclarar respecto a que si bien es cierto el ministerio público realiza en algunos casos una prueba preconstituida denominándolo como cámara GESEL y quien es el conductor en este caso de la entrevista de la cámara GESEL es el ministerio público sin embargo hay también la cámara GESEL propiamente dicha como prueba anticipada quien es el que dirige esta cámara GESEL el juez ya sea el juez de investigación preparatoria y básicamente quien es el que controla quien es el que vigila quien es el que digamos en cierta medida controla las preguntas que formulan las partes ya sea el abogado defensor de la parte acusada de la parte investigada es básicamente el juez el juez de investigación preparatoria pero nosotros hemos visto pues que en algunos casos es el ministerio público a través de medicina legal que medicina legal del propio ministerio público que se realiza pues la entrevista de cámara GESEL pero no como prueba anticipada sino como prueba preconstituida en realidad son un poco de términos un poco más legales ¿no? en realidad mire a su primera pregunta ¿no? se puede suspender por falta de técnica del perito en realidad de que en el momento de que el perito está empezando a desarrollar su la cámara GESEL su entrevista en cámara GESEL ahí les comenté que tienen un audífono y el perito puede ser tal vez observado ante alguna pregunta cómo lo está haciendo o cómo está desarrollando pero que sea motivo para la suspensión de una cámara creo que no es posible ¿no? entonces pero sí pueden hacer algunas observaciones entonces ha habido momentos donde el profesional está realizando su entrevista en cámara GESEL y está preguntando al niño y ¿quién más te vio y quién más te vio tu hermanito buscando testigos y ha habido oportunidad donde el abogado de defensa pública sea opuesto ¿no? y se lo ha manifestado a quien está dirigiendo la cámara ya sea el juez o el fiscal entonces hacen ellos y el fiscal o el juez ve si transfiere su observación y él puede decir no puede continuar o no pero en ese caso por ejemplo fue observado ¿no? entonces comentó por el audio licenciada por favor céntrese en el motivo de hecho de denuncia y que no entre más allá porque ella le está preguntando ¿quién te vio? o sea tu primo Juan te vio fue testigo de lo que ocurrió de lo que te hizo tu tío entonces ante esas preguntas por ejemplo pueden ser observadas pero la cámara continúa la cámara GESEL continúa ya más adelante los abogados de ambas partes podrán tener sus algunas observaciones o pueden incluso decir esta cámara darle la invalidez a la cámara ¿no? porque se cometeron muchas fallas muchos errores ya eso es ya es otra situación fuera de cámara pero que se realiza la cámara y se desarrolla la cámara hasta el término ¿sí? es lamentable que una cámara pueda anularse que no pueda considerarse ¿por qué? porque viendo del lado de la víctima nuevamente ¿cómo podemos saber sobre los hechos? o la cámara es válida o no es válida no puedo decir esto si es válido esto no es válido o es válida o no es válida y entonces ahí estaríamos viendo cómo queda el tema de la víctima la revictimización que por errores fallas de los de los operadores de justicia no se tenga que volver a revivir los hechos de la de la denuncia de la de la víctima entonces este porque no mentalmente viéndolo del punto de vista en la salud mental no es saludable para la víctima ¿no? ahora cuando usted me dice que algunas cámaras son dirigidas por el juez sí algunas cámaras son dirigidas por el juez y otras cámaras son dirigidas por el fiscal en realidad quien solicita la cámara es el fiscal quien pide la programación de la cámara es el fiscal entonces cuando es como prueba anticipada la dirige el juez pero igualito le da toda la información al fiscal porque a la final esa es la prueba del fiscal que la va a presentar ante el juez para poder continuar el proceso me dice de que medicina legal es quien realiza las cámaras GESEL sí sí se aperturó una cámara GESEL en el ministerio de la mujer pero estaba bajo estaba a cargo del ministerio público que era en el local del ministerio de la mujer en aras de facilitar y poder ver ante los elevados casos de violencia familiar o de abuso sexual es que se facilitó para que en el ministerio en el local del ministerio de la mujer pueda tener una cámara pero eso fue antes de pandemia no tengo mayor información de cómo ahorita desde el momento de la pandemia pues las cosas han cambiado un poco hubo un tiempo de que las cámaras se suspendieron y después se han vuelto a retomar poco a poco ahora nuevamente ya se está nuevamente retomando las diligencias y las las reprogramaciones de la cámara muchas gracias José Jiménez muy amable por su pregunta alguna otra duda o el comentario quería compartir un caso de un caso de una de una niña ella tenía cuando ocurrieron los hechos de violencia este sí hay una preguntita por parte de Erika adelante muy bajito a ver no sé si los demás se escuchan bien a ver voy a subir mi audio ok adelante por favor ahora buenas tardes ¿me escuchan? sí 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 gracias bien quiero hacer una consulta lo que pasa es que nosotros hemos tenido aquí cámaras y que muchas veces hemos tenido preguntas de parte de los agentes procesales repetitivas ¿no? y mi gran consulta es nosotros como psicólogos podemos mencionar que a la magistrada que esas preguntas ya han sido contestadas durante la entrevista nosotros podemos hacer esto o es que necesariamente tenemos que volver a repetir una y otra vez lo que los fiscales abogados o quienes estén haciendo las preguntas contestarlas ¿no? o sea realizarlas otra vez ok Erika muchas gracias sí es 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 lo que suele suceder muchas veces en realidad este a veces o no se escuchó o no se entendió este pero sí algunas participantes de la de la cámara GESEL intentan preguntar algo que ya se preguntó y tal vez se preguntó tal vez no de la misma de la o sea de la misma estructura de la pregunta sino de otra forma pero la respuesta es la misma entonces nuevamente es primero hay un filtro que es el juez o el fiscal porque ellos le van a pedir este y por favor quiero que se realice esta pregunta y el juez y el fiscal pueden decir ya se realizó esa pregunta en muchos casos he escuchado eso ¿no? ya se realizó sí pero es que yo quiero que lo vuelva a preguntar para que quede claro incluso el el que está solicitando la pregunta es consciente y sabe que ya se le preguntó lo que él quiere es volver a preguntar para que quede clara esa información que quede clara la respuesta de la víctima y entonces ya queda en manos del juez o el fiscal si dice o no pasa segundo filtro cuando el fiscal supongamos dice ok vamos a pasar y entonces la psicóloga puede decir ya lo pregunté también es un segundo filtro porque ya lo preguntó incluso eso va a estar escrito en el acta porque todas las preguntas todo comentario todo lo dicho en cámara todo va a estar totalmente detallado en el acta por eso se le da un tiempo al digitador para que él pueda complementar para completar si hay algo que quedó un vacío en su en su escrito para que él pueda completar ¿no? y a veces ponen las palabras cuando tratan de escuchar y no ponen entendible ¿no? de que no se ha entendido la respuesta o esa palabra que dijo la víctima entonces si es cierto que pueden por un tema de han estado tal vez no 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 estuvieron atentos o no se percataron de alguna pregunta y desean que se vuelva a preguntar pero es posible de que si se puedan oponer siempre y cuando ya ha sido tomada esa pregunta si ha sido ya respondida gracias gracias muy amable gracias doctora adelante no pude escuchar muy bien lo que pasa es que estoy en un lugar donde no hay mucha señal sin embargo respecto a la pregunta que le había formulado en cuanto al tema de si estamos ante una prueba preconstituida o una prueba anticipada considero que es importante saber diferenciar ante qué tipo de cámara que nos encontramos porque se realiza como prueba preconstituida entonces no se le escucha se declara o la persona que he ido a declarar se escucha un poco entrecortado doctora ahora sí se me escucha sí 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 se escucha estaba refiriendo respecto a que se debe entender de que cuando la prueba anticipada de cámara que se se realiza como prueba preconstituida ello genera pues que la parte declarante vuelva a concurrir a juicio y declarar respecto a lo que había declarado como prueba preconstituida en cuanto a que si se realiza como prueba anticipada en mérito al artículo doscientos cuarenta y dos del código progresal penal no tendría por qué ir porque ya se actuó bajo las garantías del juez de investigación preparatoria en cambio cuando se hace como preconstituida quienes actúan ahí fiscal el abogado defensor de la parte investigada el abogado defensor de la parte agraviada pero no hay un juez que realice el respectivo control de legalidad de la información que allí se desarrolla el otro punto de la digamos deficiencia del perito en cuanto a cómo desarrolla la cámara yo creo doctora que más perjudicial para la víctima es que se que se lleve a cabo dicha diligencia porque de interrumpirse la diligencia por cuestiones de digamos de deficiencia del perito considero yo que es más saludable que se suspenda porque de plantearse algún tipo de nulidad respecto a esa diligencia sería perjudicial para la parte agraviada sería perjudicial para la víctima porque el proceso de declararse una nulidad por ejemplo por decir tendría que volverse a repetir la misma diligencia y ello sería pues atentar contra el tema del principio de no revictimización de la víctima entonces como que por ahí es una tarea también por parte de los operadores de justicia tener aquellas especialización en cuanto a cómo se manejan este tipo de de diligencia ya que estamos nosotros pues sometidos pues a un tema de uno de no revictimización y dos de que se busque aquella verdad en cuanto a la declaración de la parte de los hechos que se investiga bueno la responsabilidad está en la misma casa ¿no? en el ministerio público ¿no? de cómo pueda este pueda preparar a sus profesionales ¿no? las capacitaciones la inducción que se pueda realizar al al a los profesionales nuevos que están incorporándose en realidad el el área de la psicología forense es un área nueva en la psicología no es muy antiguo se basa a la a la base de la psicología clínica ¿no? pero si hay a pesar de que se basa o sea tiene parte de la base de la psicología clínica hay muchas diferencias hay muchas limitaciones no no se trabaja igual como lo he comentado en algún momento ¿no? entonces este si es una especialidad nueva no se requiere de la especialidad no están pidiendo como requisito de que los profesionales tengan en realidad una segunda especialidad como la psicología forense y criminología que puedes ver ya si muchos profesionales si este bajo su propia iniciativa y su preparación profesional si están realizando incluso están pidiendo al colegio de psicólogos que se reconozca su segunda especialidad porque tampoco no estaba siendo reconocida entonces son varias cosas que están quedando en el aire y no solamente por un descuido del profesional porque muchos profesionales si están poniendo de su parte de querer tener mayor conocimiento mayor información para poder brindar al máximo este todo su potencial para poder realizar este su trabajo pero hay cosas que ya escapan uno de que no es requisito está como alguna solicitud si es que como un adicional de que si el profesional que está solicitando ser parte del ministerio público o ser perito tenga alguna información adicional pero no es requisito indispensable tener la segunda especialidad entonces ahí partimos si bien es cierto la víctima nosotros todas nuestras acciones y nuestras funciones de todos de todos en realidad de todos los participantes que vamos a atender el caso de la víctima tenemos que cuidar la no revictimización está en nuestras manos de cuidar de evitar la revictimización de la víctima y ahí está como nosotros somos responsables de poder actuar y hacer las cosas si desde que la víctima va a presentar su denuncia necesita hacer comentar los hechos pero no detallar no de entrar a indagar más allá viene el fiscal de familia que pasó las personas que están ya trabajando en este caso cada vez son más cuidadosas y en realidad estamos siendo cada vez más conscientes de tener ese cuidado con la víctima como le digo si es una cámara que se está dando al inicio y hay alguna falla algún error por parte del profesional se puede creo que ustedes tienen la posibilidad de levantar un acta y decir sus motivos pero es antes de que se ingrese a la cámara y se proceda con el inicio de la entrevista de la cámara y una vez que ya se inició la posibilidad es que hay es tal vez direccionar y dirigir a la a la profesional con las preguntas ayudarle un poco qué es lo que puede y hasta dónde puede preguntar y qué no puede preguntar en el caso de no de la prueba anticipada y la preconstituida es cierto la diferencia es que ya la víctima no va a acudir no y en el otro acoso si la víctima a pesar de que ya pasó cámara gesel ya fue atendida en cámara gesel si va a tener que acudir a la siguiente diligencia y en el otro caso es de que ya no va a acudir pero la en prueba anticipada es el juez el que dirige es el juez doctora buenas tardes cómo está qué tal buenas tardes qué tal doctora quería hacer una bueno una apreciación que yo había observado dentro de dentro de una entrevista en cámara gesel uno de los uno de la defensa técnica mencionó en plena entrevista si el perito estaba calificado como forense eso es lo que él mencionó esa observación me pareció discriminativa porque lo hizo en plena entrevista es factible esa observación dentro de esa entrevista o podría ser antes de realizarse la cámara gesel la entrevista gracias a ver los peritos los profesionales que están asignados para poder realizar y desarrollar la cámara gesel están bajo la digamos la protección del ministerio público porque es profesionales son son parte de de trabajadores del ministerio público que se le ha asignado cierta función si vamos a partir de ahí segundo de que si puede realizar la pregunta pero no en cámara gesel lo puede realizar cuando van a hacer una ratificación de pericia a ver después de realizar la cámara gesel si este los únicos que van a a tener el acceso y la comunicación con la víctima es el profesional directamente el psicólogo indirectamente las preguntas pueden ser de los demás operadores que intervienen en la sala de observación perfecto una vez culminado la cámara gesel se va a reprogramar a la víctima para poder continuar con su pericia psicológica quiere decir que el mismo profesional que realizó la cámara gesel se trata de que sea el mismo realice la pericia psicológica teniendo todos los conocimientos de los hechos del relato de la víctima va a realizar la evaluación psicológica y se va a pronunciar entonces él va a presentar su pericia psicológica porque él tiene que entregar es parte de su trabajo entregar la pericia psicológica perfecto conforme se va desarrollando el proceso el proceso de la investigación el proceso de la denuncia entonces el juez puede llamar al perito para ratificar su pericia entonces de que él pueda explicar y decir que fue lo que él está poniendo en su pericia fundamental porque en qué se está basando y qué es lo que va a querer cuando es una pericia que no favorece al agresor el abogado de la parte del agresor va a tratar de anular esa pericia va a tratar de ver todas las fallas que pueda tener esa pericia psicológica no la cámara la cámara ya es intocable pero sí la pericia porque se está pronunciando ante una una evaluación psicológica el perito y parte de esa forma de de un poco de disculpen el término pero es lo que se usa de tumbar la pericia es decir si es que el profesional está colegiado si el profesional está habilitado y muchas veces preguntan si el profesional tiene la preparación forense preguntan cuánto tiempo de experiencia tiene realizando cámaras y hace cuánto tiempo tiene realizando pericias psicológicas con la intención de que si es una persona reciente no él puede decir no tiene mucha experiencia no 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 sabe muy bien manejar no y si no tiene alguna especialidad que 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 ayude en la preparación del del profesional también va a poner en duda la preparación del profesional esas son las intenciones es hacia eso se dirige la defensa de la otra parte pero en plena cámara no pueden hacer eso no se puede realizar eso sí se realiza en la ratificación alguna otra consulta alguna duda entonces yo les quería comentar de un hecho donde en el caso de de una niña que tenía 12 años ella fue violentada por el tío era el el esposo de la hermana de su mamá no era el tío político entonces el papá ausente la mamá salía a trabajar para poder brindar la mantención a sus hijos la niña era la mayor tenía otros niños más pequeños y la señora se estaba dedicando a la compra y venta de de frutas entonces la señora tenía que salir muy temprano para poder hacer sus compras y poder vender su producto y a veces dejaba a sus niños dormidos mientras que ellos dormían porque ella salía aparte la madrugada entonces el tío aprovechaba esos momentos para poder realizar el acto ellos vivían en la misma casa y la tía en algún momento tiene conocimiento de lo que hacía su esposo su pareja y de alguna u otra forma la señora permitía y callaba no sabemos en sí de que si la señora también era víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja cuando la niña ingresa y se descubre de los hechos lo que la tía hace es proteger a su pareja y bota a su familia de su casa entonces a raíz de que se descubren los hechos sale la señora con la víctima y los demás niños entonces están más en riesgo porque no tenían un lugar a donde ir buscaban un lugar en donde poder estar y la niña este fue albergada en el momento de la denuncia la niña pasa a la serie de evaluaciones en medicina legal por el médico y como le hacen una prueba y como resultado la niña sale positivo en VIH pero como estos hechos de violencia fueron durante mucho tiempo con frecuencia porque la niña comenta que era desde los 6 años que este señor abusaba sexualmente de ella en el momento de la denuncia ese señor enferma y en todo el proceso el señor fallece y él fallece porque tenía sida entonces la niña fue era este fue internada en un albergue estuvo mucho tiempo en un albergue este la contención emocional que se le brindaba por parte de los profesionales este era un caso muy delicado la niña al inicio cuando se enteró que tenía VIH y que tenía que tomar cierta medicación un poco que no lo entendía no pensaba que era algo pasajero y ella preguntaba cuándo me voy a sanar cuándo me voy a sanar no fiscal de familia este solicitó de que la niña sea atendida en el programa MAMIS y en el programa MAMIS junto en el diálogo en el en el trabajo en conjunto que hacían tanto el ministerio público o David profesional del albergue programa MAMIS de alguna buena forma tenían cierta comunicación y cierto contacto y se se vio la posibilidad de que se pueda la niña pueda ser este orientada no solamente atendida sino de que la niña este sepa lo que está pasando y sepa de que ella iba a tomar la medicación de por vida y que tenía que tener un cuidado y también cuidado con las demás personas que si ella se hacía un corte que si había alguna situación donde ella se lesionaba tenía que tener un cuidado diferente al de las otras niñas o al de sus hermanitos o algún otro miembro en casa entonces se llegó a esa a esa a esa información hacia la niña la niña al inicio un poco que entendía no entendía confundida después de que pasa unos días ella procesa este entra en crisis ideas suicidas no entendía y en realidad fue una ardua labor una ardua labor porque este y manifestaba incluso de que ella odiaba no su ella podía lo bueno que ella expresaba toda esa esos sentimientos esas emociones negativas que ella tenía y logró este expresarlo no había ahí ya entró en terapia con con los profesionales no tanto psicólogo y psiquiatra porque requería de una de una asistencia especializada y ella manifestaba su su malestar incluso decía como lo odio y la 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 víctima ya sabía que el tío estaba ya había fallecido y aún así manifestaba su odio hacia el señor sé que está muerto pero lo odio odio no y entraba en crisis este y el el en el momento de la del proceso de de el proceso de la de la denuncia también se veía la culpabilidad de la tía no qué qué grado de culpabilidad había bueno yo ahí ya no no he tenido información y también la madre estaba como presunta agresora por eso es que la niña estaba varios años en un albergue entonces en el tema de los albergues también se trata de que las víctimas no estén mucho tiempo albergadas sea un el el tiempo necesario y lo más corto posible para que pueda acudir o estar si no puede estar con los padres los progenitores la niña pueda estar en una casa familiar en una casa de la familia pero en el tema de este caso era de que no había más familia aquí en Lima ellos tenían familia en provincia y no había una una posibilidad de que los la familia también al inicio se le el personal de este el la asistenta social buscaba el las redes familiares buscó una familia en provincia pero también era justo de que esa familia tenga conocimiento de los hechos y la familia al inicio si aceptaba pero cuando se enteró de que cuál es el diagnóstico y el lo que le había pasado a la niña ellos dijeron que no porque se asustaron pensaron de que ellos también podían ser contagiados y que ellos no tenían la posibilidad que era una familia humilde y que no podía entonces la tía también presuntamente involucrada la mamá también presuntamente agresora entonces la niña estaba durante mucho tiempo ahí a la final se pudo ayudar a la niña y en este caso pues ella no sentía que había justicia porque la persona que le había hecho daño no había ido presa y lo que ella relacionaba era la justicia con el sistema carcelario Erika levantaste la manito deseas hacer alguna consulta sí sí doctora disculpe solo para aclarar quizás un poco esto que mencionaba acerca de los peritos solamente están considerados los peritos de medicina legal quienes pueden hacer una intervención en cámara GESEL cámara GESEL está a cargo de formar parte de medicina legal medicina legal forma parte del ministerio público como dije hace un momento hay una o que yo tenga conocimiento había una cámara GESEL en el ministerio de la mujer pero estaba a cargo del ministerio público profesionales de medicina legal lo que sí pueden hacer los demás profesionales los demás psicólogos tanto este que su informe psicológico sí puede ser este considerado pero cámara GESEL solamente es los peritos del ministerio público los demás profesionales psicólogos de clínicos en el centro de salud mental comunitario no este sí pueden este pueden brindar su informe psicológico que sí los operadores de justicia creen necesario pueden considerarlo no y pero en cámara GESEL solamente profesionales peritos de medicina legal doctora y esto debido a solamente se cuenta con una con las instalaciones de la cámara GESEL o porque están acreditados cuál es la razón porque también creo que también el poder que dice cuenta con cámara GESEL ¿no? y también con profesionales en psicología como usted decía creo que no es necesaria una especialización entonces yo quisiera entender mejor esto de de por qué solamente están considerados estudiantes de medicina legal y llevar a una cámara GESEL perdón no le escuché lo último disculpe alguna alguna guía lo indica lo refiere si lo hacen algo en realidad son profesionales que están que cuentan ahí ¿no? porque trabajan para los ministerios entonces son profesionales que son respaldados por el ministerio en realidad de que una acreditación como le comenté hace un momentito es que los profesionales están pidiendo la acreditación por parte del colegio de psicólogos y que sean este que sean considerados ¿no? en su segunda especialidad los que ya han tenido este segunda especialidad o por los años de experiencia hay muchos profesionales que tienen muchos años de experiencia también ¿no? entonces han estado desde los inicios de de las aperturas de la cámara GESEL pero que otro profesional pueda pueda este ejercer cámara GESEL no como perito de parte sí perito de parte sí para entrar a a por ejemplo a debatir ver el otro lado de de alguna falla algún error y desestimar la la pericia psicológica del profesional de perito de medicina legal sí el en este caso por ejemplo el el agresor puede este pagar a un perito de parte pero un perito que trabaja en medicina legal no puede trabajar como un perito de parte no entonces no no podría no no tendría que estar vinculado al tema laboral con con este con las instituciones muy bien les agradezco por su asistencia muchas gracias por su participación y nos estaremos encontrando nuevamente el día de mañana gracias doctora buenas tardes gracias doctora hasta luego gracias muy amable muchas gracias hasta luego hasta luego buenas tardes buenas tardes gracias gracias gracias